...una efeméride un tanto transgresor. Entrando. Nacía Gala Eluar, musa y esposa después de Salvador Dalí y de varios artistas. Las dos cosas, musa y esposa, amiga. De origen ruso, había sido internado por culpa de la tuberculosis en un sanatorio de Suiza y allí conoció a este, su primer marido, el extraordinario poeta Paul Eluar, con quien se trasladó en París y se casó y hasta tuvo una niña. Fue iniciada en el surrealismo por Salvador Dalí y fue la musa, además de Luis Aragón, de Marc Ex, de André Breton, el ideólogo del surrealismo. El matrimonio entre Paul Eluar y Gala viajó a Gerona, y a Cadaqués, para ser más precisos, allí conocieron a Dalí y a pesar de que él era 10 años menor que ella, ambos se enamoraron instantáneamente apenas se conocieron. Paul Eluar se retiró del trío diciendo, quiero que sean felices, eran todos artistas, surrealistas, aunque nunca dejó de estar enamorado de ella y nunca se peleó con Dalí. Fue la musa inspiradora de Dalí quien decía que ella fue la única que la salvó de la locura y de una muerte temprana. Dalí era un tipo problemático, inseguro y muy desorganizado con sus cosas, así dejó que Gala actuara como su agente ante el mundo real, lo que obviamente hirió muchas sensibilidades. Gala era la mala, fue acusada de materialista. En realidad defendía los intereses de quien era en esos momentos su marido y su compañero. También tuvo numerosas relaciones extramatrimoniales a las que Dalí nunca se opuso. Estamos hablando de artistas y estamos hablando del surrealismo. Fue mecenas tan fuerte de la relación que tenía con otros artistas que hasta consiguió que Dalí hiciera de mecenas de estos jóvenes artistas con las cuales ya tenía relaciones amorosas. Y en sus últimos años le hacía regalos caros a quienes relacionaba, con quienes ella estaba relacionada en todo el sentido de la palabra. Fue con frecuencia la musa y el objeto del trabajo pictórico de Dalí es figura, su figura o su evocación en centenares de cuadros. Dalí demostró siempre cuánto la quería, siempre, a pesar de todo. Y ni a pesar de todo, porque en la cabeza de esta gente no había culpas. ¿Se entiende? Era el surrealismo, era la revolución artística del comienzo del siglo XX que perduró hasta mediados del siglo XX con mucha fuerza y que llegó incluso hasta acá, hasta la República Argentina. Esta mujer era un poco la concentración entonces Gala, Eluar, Dalí, así está en la Wikipedia, la concentración de lo que era una concepción del mundo de las relaciones humanas y hasta del erotismo. Todavía hoy se discute mucho sobre ella. A la pausa.